Y aquí se viene este equipo de visita, logró la ventaja en el partido de ida, Mario, ¿podrá manejarla? A ver si podrán manejarla, el último partido fue realmente muy parejito, ganaron los últimos minutos, pero ¿podrán lograrlo los visitantes? Ya veremos. Este partido que se viene va a estar espectacular, así que atentos, hoy juega el Real Madrid contra Lazio. Bueno, hemos tenido, Mario, muchísimas horas para iniciar este partido, para hablar del mismo, hay un anticipo grandísimo alrededor de este compromiso, los dos equipos creo así lo merecen. Sí, ya hemos hablado mucho de este partido, un partido muy interesante, ojalá no nos hayamos equivocado en decir que el espectáculo esté garantizado. Ahí están los titulares para el conjunto, veré que estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. El técnico se ha decidido por un 4-4. A ver si ahora tiene el concepto. Y con el 5-5, con el 5-6, un partido muy interesante, puede ver, pero no se te va a hacer el 7-3. Y con el 5-3. Y con el 5-3. Lo hemos hablado con el 5-6. Y con el 5-6. El 5-7. Y con el 5-6. Y con el 5-6. Y con el 5-6. Y con el 5-7. Y con el 5-7. El Real Madrid ha trabajado muy duro durante todas las semanas para tratar de levantar el ánimo de un equipo que perdió fuera de casa en el último partido por defecto a la Lancio. Es un resultado que creo que ni propio ni extraño se lo veía venir un 3 a 1. Pero bueno, esto ha cambiado y hoy tiene que ser ahora. ¡Esa pelota es para el tiro! ¡Qué buena pelota ha metido, pero se queda corto! Entra el jugador y quizá tenga una. El centro al área, el arquero que se levanta en el centro. Se ha jugado mucho en la entrada al balón y sale disparado. ¡Es una verdadera pelota y ha pegado un salón con dos! La pelota que se escapa por el costado y saque de manos. Interceptan bien el balón por el costado de la cancha. ¡Viene de pega! La pelota es absorbida por el corpino. Felipe Anderson. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Entra el zona de peligro. Se saca la pelota de encima. Pierde el control del balón. ¡Le metió en comba! ¡Bien tinto el defensa! Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. ¡Se inventó una línea de pase! ¡Era complicadísimo recibirla! Ahora se puede descolgar. ¡Va el disparo! ¡Es una tapada espectacular! ¡Muy buena pelota entre líneas! ¡Qué buena esa patada! ¡Sube una nueva atrapada más en las estadísticas! ¡Se entra y se genera una oportunidad! ¡Ha pegado la pelota en un defensor! ¡Será córdal! ¡Ahí está el cabezazo! ¡Ahí está el cabezazo! ¡Se ha equivocado el traslado! ¡Adi! 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 ¡Á ahí está el cabezazo! ¡Lá ahí está el cabezazo! ¡Buen disparo! Un disparo que se abre sin peligro alguno. Gartner. Transporta la pelota a zona de ataque. ¡Bel disparo! ¡Zapatoso! Se ha jugado mucho en la entrada del balón. Sale disparado. Cuidado con ese centro al área. Que parece le pegó con un huarache al centro. Más fácil para el defensor aún. Lleva la pelota a zona de peligro. Le pega de cabeza. Es una sensacional tapada. Esa pelota que abandona por el fondo. Hay tiro de esquina. Le pegó un zapatoso. Otro tiro de esquina. Ahí está el centro. No es buena para nada. ¡Buen disparada! ¡Buen disparada! ¡Buen disparada! Le quedó, ha estado fuerte. El rechazo de puño hacia afuera. Lo dejaron sin pelotas, sin ganas, sin vergüenza. Quizá por acá encuentre una oportunidad. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Sergio Ramos. Corner. Ahí toca bien el balón. Poco va. Eso, cómo toca la pelota. Venían tocando bien la pelota, pero en el momento justo llegó la defensa a cortarla. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. Hernanes. No van a tapar a la de Terquiro. Se viene un córter, a ver si lo aprovechan. No lo va a perdonar Marito, le saque la amarilla. No es para sorprenderse, muy merecida. Cooper. Hay que un esfuerzo enorme para elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. Sergio Ramos. El balón está suelto. brillante como le ha robado la pelota limpiamente. La colocación es todo. Gran anticipo y se queda con la pelota. Felipe Anderson. Se acerca zona de ataque. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Siga jugando, dice el árbitro. Paul Pogba. Mala la entrega del balón. Michael Bradley. Aquí puede haber una oportunidad. Gardner. No puede controlar el balón. Tres minutos más le está sumando el árbitro. Tienen la pelota ahora. ¿Qué podrán hacer con ella? En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Llega el área chica. Y ahí le pega la pelota. Ahí va el cabezazo. Rechazó a la pelota. ¿Qué sigue? El árbitro que nos dice que ha terminado la primera parte de este 0 a 0. Han llegado al descanso, Mario. Y uno le cuesta creer que siguen en patados. Han existido bastante. Todo listo para el segundo tiempo desde el teatro de la Castellana de Santiago Bernabéu. Les conceden un tiro libre. El cabezazo. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Cooper. Un cabezazo flojo y una atajada fácil. Con esta parada todavía hay partido. Muy buena pelota. La devolución espectacular. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Transporta la pelota a zona de ataque. Y hasta ahí llegó todo. Lo contrario se queda con la pelota. Pierde la posesión de la pelota. Buscará hacer daño con este tiro libre. No logra meter un buen cintro. Le llega la pelota pero también la marca pegajosa. Controlado bien el balón. Qué lindo que toca en el balón. La cruza. Mira el fructoso. Es buena la atajada. Un tremendo disparo. Quiso sorprenderle en ese ángulo. Mario casi nos deja gritando un gol increíble. Hubiera sido un gol para la historia. Porque se desenvolvió tan bien en una situación tan incómoda. Que merecía por lo menos el premio de Igor. Se van acercando. Mira la oportunidad clara. Empiecen a cantar señores. Le va a dar. Le perrupo en furia la pelota. Que se escapa tirando una carcajada. Lo horrible que le dio. Sergio Ramos. De aquel más 30 minutos le queda en el partido. Lleva la pelota a zona de peligro. ¿Qué tal esta? Lleva peligro. El punto del arquero. Con esta canada el resultado sigue igual. Ahí está la pelota regresando. Han perdido la redonda. Michael Bradley. Quizá por acá encuentre la oportunidad. ¡Macho en el zapatazo! Le ha caído va. Tanto mal errar ese disparo. ¿En algún momento se equivocará? ¿Y acercará entre los tres palos? Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. Todo pelota en la barrida. La pelota que bota el espacio. ¡No hay como lo ve! Ha tapado el moment. ¡Y ahí le pega la pelota! Se está tapando en tan cerca de conseguir una... ¡No a esa. ¡Sí! ¡Está! ¡Y ahí le pega la pelota! ¡Mas encontramos su genes! ...enorme obra de arte, se le acaba de escapar la posibilidad del gol. Era buena la intención, pero le faltó cinco para el peso. Se acerca zona de ataque. Se empiezan a juntar los albañiles. Esto es una peatona, el pasacoyer. Descabeza, Michael Grogli. No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante, pero mirá dónde salió. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Alex Tellez. Y ahí vemos los porcentajes de posesión de pelota. Y seguramente lo va a hacer. Está y lo va a pagar. ¡Gol! 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 ¡Grozzo! Esto se está poniendo cada vez más interesante, ¿eh? Ahora se lo consiguen lo que paraba. ¡Gracias! Entra el jugador y que ya tiene una Esto es falta ¿Qué era el árbitro? Ahí ve el cabezazo No lo deja pasar Se queda con la pelota Ahí está el árbitro diciendo que es lateral Nunca mejor dicho como con la mano Le acaba de regalar la pelota al rival Esa pelota que se va ¡Lateral! Mal van las cosas En un equipo de fútbol Cuando ni con la mano pueden entregar Viene una pelota Rodríguez Senna Lulitz Michael Brody Va moviendo la pelota La pelota La pelota La pelota La pelota Y lo que ahora se viene es un tiro de esquina ¡Buen disparo! ¡Qué manera de atajar este papelón! Paul Popa Felipe Anderson Ley de la ventaja El árbitro dice que sigue el juego ¡Qué bien aplica la ley de la ventaja! Alex Tellez Y se metió por ahí ¡Topa! Muy buena atajada de este arquero Y el defensa que reviente esta pelota Y aleja el peligro Con la pelota carabajada ¡Lo pegó! ¡Buen disparo! 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 Pelota que regresa el compañero Se van acercando Viene una oportunidad clara ¡Y el balón fue un gol! ¡Buen disparo! ¡Buen disparo! Se está terminando el partido Desde este tiro de esquina Pueden conseguir mayor tranquilidad Modric ¡Oh, Júna! ¡Layun! ¡Son 4 minutos! ¡Vamos! ¡Que los pueden aprovechar para hacer algo positivo! ¡Layun! ¡Vacho en zapotazo! ¡A mí me parece marito que acá los nervios lo traicionaron a este muchacho! Es que se encontró tan, tan cerquita de empujar la pelota. Alguien se asustó el gol. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? Paul Pumba. Esa pelota le se ha quedado en el medio campo. Entra en zona de peligro. Parecía que harían algo diferente, pero no lo consiguieron. Alex Tellez. Paul Pumba. Le va a pegar. Ha estado formidable el arquero. Se acabó el partido. El triunfo es para el Real Madrid. Siempre un triunfo es capaz de generarte alegrías. Obviamente que nunca nadie sale triste de una victoria. Pero hay muchas que tiran sombras sobre falencias en el trabajo. Y necesidades que se tienen que cumplir. Sí, aún ganando se cometen muchas equivocaciones en un partido. Por eso siempre hay que corregir esos pequeños o grandes errores. para no cometerlo en partidos venideros. Saludaron mucho en la entrada. Es una verdadera oportunidad en el tranquilo. Le ha pegado un sopotoso. Es una sensacional tapada. La tiene que estar. Le va pegado un sopotoso. Le va pegado un sopotoso. Chacquetazo. Para sticks? Le va pegado un sopotoso. Gracias por ver el video.